El estudio Guadalupe González Chávez, ella es internacionalista y maestra en comunicación por la Universidad Iberoamericana. Escribe y analiza temas internacionales en distintos medios impresos, radio y televisión. Su área de experiencia está enfocada en asuntos multilaterales. Ha sido asesora parlamentaria y es académica desde 1992 en la Universidad de Anahuac, la Universidad Iberoamericana, el INAP y la Jenkins Graduate School de la Universidad de las Américas Puebla. Y es asociada también del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEX. Guadalupe, ¿cómo estás? Bienvenida a Foro Global. Muchas gracias, buenos días. Buenas noches, más bien. Noches, más bien. Oye, el tema del que vamos a platicar es la UNESCO, este brazo de Naciones Unidas que se encarga de la educación, la ciencia y la cultura. Ha estado recientemente mucho, digamos, en los medios de comunicación por el anuncio de Donald Trump de retirar su representación, que pues de cierta manera mina la credibilidad de este organismo, pero es una historia larga, digamos, el que tiene ya este conflicto que tiene Estados Unidos con la UNESCO. ¿A qué se debe? Porque con Obama tampoco pagaban sus cuotas a tiempo. Bueno, pero no es un tema nada más de la UNESCO. O sea, tiene que ver más bien con la política que ha tenido Estados Unidos respecto a Naciones Unidas. Naciones Unidas es un foro en el que los países pues tienen que convivir con el resto de países y algunas veces la agenda de Naciones Unidas pues no siempre es coincidente 100% con tus intereses inmediatos. Estados Unidos es miembro del sistema de Naciones Unidas, pero es cierto de que algunas veces algunos países deciden retirarse y eso ha ocurrido temporalmente en el caso de Estados Unidos de partes del sistema. En este caso toca a la UNESCO, Estados Unidos siempre ha acabado pagando sus cuotas, a veces las detiene un poco. También hay otros países que de pronto no pagan en tiempo y forma como se espera, de acuerdo a la tabla de cuotas de Naciones Unidas. Pero yo creo que en el caso de la UNESCO estamos hablando de un tema que es demasiado importante en general. Y también es un tema que a veces es sensible. ¿Por qué? Porque estás hablando de la educación, de la comunicación y de la cultura. Y eso tiene que ver con la transición entre generaciones, con los sistemas educativos, con las estrategias de comunicación nacionales, regionales y globales. En este caso la posición de algunos países, en el caso concreto de Estados Unidos, no es solo respecto a UNESCO. Tiene que ver también con su posición en general, o sea, de parte de la actual presidencia, respecto a Naciones Unidas. Ahora, la UNESCO ha sido controversial no solo por eso, sino porque tradicionalmente ha tocado temas sensibles para diferentes países. Uno de ellos es Israel y Palestina, ¿no? Y antes el caso de Sudáfrica, cuando el tema de la apartheid. O como ha sido muchas veces en la prevención de que se destruye el patrimonio cultural. En este momento la UNESCO ha estado trabajando temas que son nuevos y que están, digamos, en la agenda primera. Un tema que siempre ha sido complicado es el de educación. Y ahí te voy a poner, por ejemplo, el caso de los estándares. Algunos países prefieren el estándar de la OCDE, de la Organización para la Cooperación para Desarrollo Económico. En el caso de América Latina y el Caribe, otros prefieren el sistema de indicadores del Banco Interamericano de Desarrollo, porque está relacionado con temas socioeconómicos. Pero a nivel global, los educadores tienden a buscar más los indicadores de la UNESCO, que implican estándares más altos que los dos que ya mencionamos, pero que además implican estándares más, digamos, interculturales, más variados, más diversos y que toman en cuenta las diferentes partes de las regiones. Es más fácil decir, bueno, yo quiero un indicador dentro de los que me responde al grupo de países que hablamos todos español o iberoamericano, que meterte en el reto de decir, vamos a tener un indicador donde incluya a los europeos, a los africanos, a los asiáticos. Se vuelve un tema más complicado. Por ejemplo, en el caso de educación, todos sabemos cómo ha ido mejorando el sistema educativo en el sudeste asiático, pero comparar a América Latina con el sudeste asiático, pues significa que siempre vamos a salir un poco abajo. Entonces, a veces los países o las regiones prefieren irse por los indicadores que les son, digamos, más accesibles o que consideran que pueden alcanzar más de manera más inmediata. Ese es uno de los temas. Y ese es el tema, digamos, en cuanto a educación, pero hay quien ha acusado a este organismo de estar muy politizado en sus 72 años. Ya tocabas tú el tema del apartheid en Sudáfrica, pero el tema reciente ha sido el de Palestina, en donde el mismo Trump, de hecho, salió a decir que era un organismo pro-palestino y hubo también un caso con un reciente representante de México que lo tuvieron que retirar también por haber cometido un error. ¿Consideras que en efecto el tema de Palestina sea hoy crucial, digamos, para que muchos países estén dudando sobre la efectividad de este organismo? Yo considero que no debería de medirse la UNESCO a partir de un proyecto de resolución. O sea, estamos hablando de un organismo de 195 países, que tiene además miembros observadores de diferentes comunidades. Y estamos hablando, incluso en el caso de la ciudad de Jerusalén, de un tema que es muy importante. ¿Por qué? Porque siempre Jerusalén ha significado el encuentro de culturas. Muy pocos conocen, por ejemplo, que el congreso local en la ciudad de Jerusalén tiene una alta participación católica y no solo palestina y no solo judía, digamos. Es una zona multicultural por excelencia. A veces se mira el conflicto como si solamente fuera entre Israel y Palestina, cuando en sí ahí tienes, en esa región, temas tan complejos como, por ejemplo, el tema del Mediterráneo. A mí, por ejemplo, me parece que lo que está sucediendo a nivel intercultural y a nivel de conflictos, incluso con migraciones y con temas culturales en el Mediterráneo, es un tema que está vinculado y que incluso puede llegar a ser, incluso, de mayor alcance. No porque se compare, sino porque es parte, incluso, de esta plataforma más amplia. Si no vayamos al tema de Gibraltar. O sea, hay una gran cantidad de temas que están relacionados con los conflictos de interés político. Ahora, el órgano es un órgano político, la organización. ¿Por qué? Porque es a partir de la decisión política de los países que los países deciden aliarse en organismos internacionales. Entonces, también es bueno hablar de la vinculación entre la política y la cultura, no como algo negativo, o la política y la comunicación, ¿no? Porque a veces se quiere ver los temas de educación o los temas sociales y políticos desvinculados de la política. Hoy me quedó un minutito y nos falta hablar de la agenda de la nueva directora general, Odria Saló, y esta mujer que fue ministra de Cultura en Francia, ¿no? Así es. Y que reconoció que había una crisis de credibilidad de la UNESCO. ¿Qué crees que puede hacer ella para darle la vuelta? Bueno, es que no es la primera directora o director que enfrenta una crisis de credibilidad ante algunos sectores. Pero nuevamente, insisto, son 195 países que invierten y trabajan y colaboran con la organización. Esta nueva directora general viene de un área que me parece muy interesante, que es el sector de la reforma de telecomunicaciones y de la promoción del cine en Francia. Esto genera una convergencia con la agenda de la anterior directora general, que era la de Sociedad de la Información y del Conocimiento. Entonces, estamos ante, digamos, a la suma de elementos que me parecen estratégicos, porque hoy por hoy no puedes vivir sin el documental, sin la imagen mediática, sin la cultura, que son vitales para los tres campos, educación, información, conocimiento, y también para lo que es el rescate del patrimonio. Claro. Muchísimas gracias. Muy interesante el tema. Gracias por estar conmigo esta noche. Gracias a ti por habernos acompañado. Soy Genaro Lozano. Te invito ahora a que continúes con la programación de Foro TV. Yo te espero mañana en punto de las 11 de la noche. Por lo pronto, te deseo que pases una muy buena noche. ¡Gracias!